... la dicen niña que la dice para que la dice que la dice para la pandemia el diablito y el coronavirus claro Y al niño lo transformé en el coronavirus y rescatar este retrato de estudio que lo compré en México, fíjate en lo bien armado que está el retrato. Gracias. Gracias. Gracias.